El granero del mundo Hubo un tiempo en el que a la Argentina le decían el granero del mundo. Ese parecía ser el destino de nuestro país en la escena mundial. También se hablaba de la Argentina como una gran fábrica de carne que podía alimentar a millones de bocas en todo el mundo. Nuestro país tenía una ventaja en comparación con otras naciones. Miles y miles de kilómetros cuadrados de tierra naturalmente fértil. Sin embargo, algo nuevo estaría creciendo en nuestro suelo además de granos y vacas. Algo que forjaría nuestra identidad frente al mundo y frente a nosotros mismos. Movilizando la potencia y energía de todos sus recursos y su gente. Algo que se conocería más adelante como nuestra industria nacional. El granero del mundo A fines del siglo XIX las fábricas inglesas irrumpieron al territorio nacional y pusieron fin al viejo esquema artesanal de la colonia. La mercadería fabril importada de Gran Bretaña, de mayor calidad y más barata, empezó a suplantar casi en su totalidad a los productos locales. Lo que se denomina normalmente el modelo agroexportador es el resultado de un largo proceso que se inicia en la colonia misma. Lo que pasa es que en 1880 pasan dos cosas fundamentales. Una, la conquista del desierto, la consolidación del roquismo, el transporte a vapor está bajando los costos, con lo cual empieza a llegar el trigo y la carne masivamente a Inglaterra. La Argentina es muy exitosa exportando bienes agropecuarios y en la medida que crece su comercio exterior, crece también el volumen de sus importaciones de bienes elaborados. Se inserta de alguna manera en la División Internacional del Trabajo exportando bienes agropecuarios e importando bienes manufacturados surgidos, pero sobre todo como consecuencia de los procesos de industrialización que están teniendo lugar en el hemisferio norte. Es un modelo basado en el libre comercio. De oligarquía terrateniente busca insertarse como un apéndice del capital industrial inglés y teme fundamentalmente que si nosotros hacemos políticas proteccionistas, como hacía Estados Unidos, Canadá u Australia, los ingleses nos trabasen el comercio. A diferencia de lo que sucedió en otros países, en la Argentina la construcción de la red ferroviaria no ayudó a promover la actividad de la industria local. Básicamente, el 99% fue hecho por empresas con capitales de origen inglés. El modelo agroexportador y el trazado de las líneas ferroviarias son fruto del mismo proceso, por lo tanto, van unidos, porque en ese momento el sistema económico nacional se apoyaba solamente en exportar carne y granos. La red ferroviaria argentina tiene una alta densidad de ramales que se utilizaron para la explotación de la agro ganadería, que era la base del sistema económico en esa época, con salida en el puerto de Rosario, en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Bahía Blanca. La curva de producción de exportaciones de granera aumenta exponencialmente en forma paralela a la longitud de la red ferroviaria. Por eso, entre 1880 y 1915 aproximadamente, las líneas ferroviarias aumentan de un par de miles de kilómetros y se van a superar los 20.000. Entre las inversiones industriales más importantes y entre las inversiones extranjeras más destacadas ocupa un lugar de primer orden el de las inversiones en lo que nosotros llamamos frigoríficos, es decir, grandes empresas procesadoras de carne que acentúan el perfil exportador de la economía argentina, puesto que el grueso de la producción que se procesa, se faena y se sube a barcos frigoríficos va a ir dirigida cada vez más al mercado británico. No había, por entonces, innovaciones tecnológicas que permitieran que la carne se mantuviera mucho tiempo, que se conservara a salvo el uso de la sal. A partir de las innovaciones tecnológicas en Francia, con Tellier y lo que era la cámara frigorífica, Eugenio Terrazón decide reconvertir ese establecimiento saladaril en frigorífico. Y su establecimiento pasa a ser el más importante de la Argentina y de la cual va a partir el primer envío de carne congelada en buques que atracan al puerto de San Nicolás rumbo a Europa, particularmente en Londres. Los primeros frigoríficos, Drabble, Terrazón y demás, son empresas relativamente pequeñas. Esa etapa es una etapa relativamente experimental del comercio internacional de carne. Y va a tomar gran vuelo cuando entren a tallar, sobre todo, las empresas británicas y las empresas norteamericanas. Esas van a desplazar a las primeras que se habían organizado, sobre todo, sobre la base de capitales angloargentinos. Es decir, este es un negocio en el cual se va a producir un proceso de gran concentración. Y esa gran concentración tiene que ver con que el negocio es particularmente rentable para las empresas que controlan no solo la producción, sino que controlan también el transporte en sus propios barcos y la venta en sus propias redes de carnicerías en los mercados norteamericanos. Es uno de los ejemplos más tempranos de empresas multinacionales integradas. ¡Eres, tres, 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 cuatro, 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 cuatro! Se llevan a corrales. Se pesan los animales. Y ahí empiezan la labor de nosotros. Mi nombre es Martín, me tocó el trabajo de encargado de faena. Lo primero que se hace es una limpieza previa para que el animal entre lo mejor posible a faena, lo más limpio posible. Y así mismo, los muchachos cuereadores, al estar mojado el cuero, se puede hacer un mejor cuereado para que los cuchillos rindan mejor. Y después ya vendría la parte limpia, que ya cuando el animal no tiene más el cuero, pasa por distintos puestos hasta que el animal se hace el último lavado y entra a cámara para llegar a carnesería. A fines del siglo XIX, los trenes y los frigoríficos trajeron oportunidades inéditas de comunicación y transporte. Y abrieron un nuevo ciclo económico que reemplazó al agotado modelo de la lana. Otro modelo que cambió fue el político. En 1880, Julio Argentino Roca se convirtió en presidente. Empezaba el tiempo de la denominada Paz y Administración Roquista. Lo que se ve es que los que orientan el Estado están convencidos de que el sector agroexportador es el motor de la economía argentina y lo va a seguir siendo por un tiempo largo, ¿no es cierto? Es además un modelo basado en la gran propiedad. Significa que tenemos explotaciones de 20.000, 30.000 hectáreas, una altísima concentración de la tierra y por lo tanto de la renta agraria. Argentina va a ser un país con un ingreso muy desigual desde su comienzo por el efecto a la apropiación de la tierra. Y la tierra termina de consolidarse esta apropiación que viene desde el tiempo de la colonia con la conquista del desierto. Son 15 millones de hectáreas bien situadas que se reparten entre unos pocos. La conquista del desierto, que había sido planteada como una necesidad histórica para la expansión rural, terminó siendo una de las mayores campañas de sometimiento y aniquilación de la población indígena. La economía comenzó a crecer y ese auge fue generando un mercado interno que dio pie a una intensa actividad fabril. Ya no se trataba solo de los frigoríficos. Aparecieron los ingenios azucareros del norte, los viñedos de Cuyo, las industrias porténeas. Al calor de este proceso de crecimiento, surgió un actor que tendría un papel central en la historia argentina. Los capitanes de la industria. Cuando uno mira el tejido industrial argentino que comienza a cobrar forma en el cambio de siglo y se consolida en las primeras décadas del siglo XX, se advierten dos o tres tipos de empresas. Una son las pequeñas empresas familiares que han crecido sobre todo sobre la base del talento de sus orientadores. Y ahí la figura de los empresarios inmigrantes es decisiva. Tenemos un segundo nivel de empresas que son pequeños talleres, ¿no es cierto?, que siempre van a acompañar el desarrollo industrial pero sin crecer demasiado. Y finalmente tenemos un tercer universo que es el de empresas grandes. Algunas no nacieron tan grandes, pero otras sí, desde el comienzo surgieron grandes y en parte lo hicieron gracias a la inversión extranjera y que nacieron en nichos donde tenían, en muchos casos, poder oligopólico, poder de mercado. Surgieron entonces los capitanes de la industria, un grupo de emprendedores que descubrió que la actividad fabril podía ser una fuente de beneficios tanto o más interesante que otras áreas. Eran los principales inversores del capital, los propietarios de las mayores empresas, los voceros del sector. Como consecuencia del crecimiento de la demanda, de la cantidad de consumidores, del poder adquisitivo de los consumidores, empiezan a transformarse los procesos productivos y a dar lugar a la emergencia de las primeras grandes chimeneas. Esta es una industrialización que no va tanto a competir con bienes manufacturados muy sofisticados, sino que se va a dar sobre todo a partir de la elaboración de insumos y materias primas que son muy abundantes en nuestro territorio. Harina, trigo, y eso va a dar lugar a la emergencia de las primeras grandes empresas argentinas, entre las cuales encontramos a Terrabusei, Canale, Bagley. El banco de cilindros que vieron se llama Primera Rotura. Es el primer paso que pasa del trigo a harina, ¿no es cierto? Por eso la primera rotura es donde se muele el grano de trigo y de ahí en adelante ya pasa un proceso de separación del trigo hasta que, bueno, queda harina por un lado y afrechillo por otro. Estoy desde el año 2008 en la fábrica. Vivo acá nomás a 30 o 40 cuadras de la fábrica. Mi puesto de trabajo es ayudante de cilindrero. Estoy en el sector de producción de la empresa. Mi trabajo específico es dosificar las harinas y, bueno, estar a disposición del cilindrero en lo que necesite. Dosificar las harinas consiste en agregarles vitaminas, blanqueador, enzimas. La expansión del modelo agroexportador que regía en la economía desde hace varias décadas parecía no tener límites. Sin embargo, en 1890, la burbuja estalló. La crisis, conocida como pánico de 1890, marcó un punto de inflexión. Los precios de las materias primas cayeron y Argentina perdió sus ventajas relativas. La revolución del parque desencadenó la renuncia del presidente Juárez Selman. Y en su lugar asumió Carlos Pellegrini, que tenía una mirada más industrial. Es uno de los que cree que con el sector agroexportador no basta, ¿no es cierto? Y ahí entra el fenómeno de proteccionismo, ¿no es cierto? La política económica proteccionista, que significa que no necesariamente hay que afectar los intereses exportadores, pero sí crear condiciones más propicias para que otros sectores se desarrollen y, en particular, el sector industrial. Lo que va a hacer Carlos Pellegrini es vestirse con un traje de tela argentina y caminar por Florida para mostrar que en la Argentina se podían hacer telas. Es decir, es un proyecto de industrialización, pequeña propiedad y democratización. Dentro del grupo de los capitanes de la industria, hubo una empresa que aprovechó más que ninguna otra las ventajas que ofrecía la Argentina de la época. Bunge y Born. Una empresa que, gracias a la ayuda de algunos buenos contactos, se convirtió en un paradigma del modelo agroexportador. Su influencia atravesaría todo el siglo XX. Lo que se va haciendo es mandando miembros de la familia a distintos países para que establezcan, digamos, lo que hoy llamaríamos filiales. ¿Sí? Un hijo va a Sudáfrica y arma un imperio. Otro viene acá y arma otro imperio, asociado con su cuñado, que es Born. En décadas posteriores va a ir diversificando sus inversiones hacia otros rubros, aprovechando las oportunidades que ofrece una economía en expansión y aprovechando también destrezas gerenciales y acceso a capital que no eran tan frecuentes en otras empresas más pequeñas del tejido industrial argentino. Envases, bolsas, molinos. Es una industria al servicio y en el marco del modelo agroexportador. No es una burguesía industrialista que quiera impugnar el modelo. Mientras aquel modelo agroexportador entregaba enormes ganancias a los sectores vinculados a la oligarquía, la clase trabajadora soportaba pésimas condiciones de trabajo. Cansada, la recién nacida clase obrera argentina hizo oír su voz. Según un estudio, los sectores más combativos son los que tienen algún poder de negociación que está vinculado a su posición en la estructura agroexportadora. El sector del puerto es fundamental en este sentido. Y esto explica la temprana aparición de una modalidad de lucha que es las vuelas generales en Argentina. La primera huelga general fue en el año 2, 1902, y surgió precisamente un conflicto en la cadena de comercialización del puerto. Las huelgas en esa época eran grandes pruebas de fuerza entre capitalistas, trabajadores y Estado que se dirimían a lo largo de días, meses, y generalmente con un saldo represivo, que va dando lugar muy paulatinamente a negociaciones paritarias o cierta apertura institucional hacia los gremios que en realidad tenían una capacidad de fuerza. En el plano internacional, la Primera Guerra Mundial puso al desnudo una vez más las debilidades del modelo agroexportador. Cuando se interrumpe el mercado mundial, en el caso de la Primera Guerra, el desarrollo industrial es tan limitado que lo que se produce es una contracción brutal de la economía. Habían subido los precios, los aranceles eran en pesos, por lo tanto nos invaden de nuevo las importaciones. Lo poco que había crecido la industria desaparece, es barraída. La mayor capacidad de producción queda en un contexto crecientemente proteccionista. El mundo de división del trabajo organizado por Inglaterra, que se está despeñando como economía hegemónica, entra en crisis. La crisis del 29 también hizo su parte, debilitando a un modelo agroexportador que ya tenía fecha de vencimiento. La respuesta de las autoridades económicas argentinas es anudar lo más estrechamente posible lazos con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Proteger ese mercado que era fundamental, sobre todo para los productores de carne. A través del Pacto Roca-Runziman es que la Argentina va a seguir conservando una porción bastante grande del mercado británico para sus exportaciones, a cambio de permitir importaciones británicas más o menos por el mismo valor. Debajamos los aranceles a 235 productos ingleses. Nos obligamos a mantener las importaciones inglesas de carbón para los ferrocarriles. Y le damos el monopolio del transporte a través de la corporación. Es un pacto realmente vergonzoso. Pero festejado por la mayor parte de la clase dominante. Y Argentina iba a pagar caro esta fidelidad a un imperio en decadencia. A comienzos de la década de los 30, la Argentina se enfrentó a la necesidad de reorientar el modelo agroexportador. Entonces, ahí la Argentina tuvo que, primero a tientas y luego de modo más consciente, promover cambios que apuntaran a dejar de depender tanto del crecimiento del sector exportador, suplantando la producción importada a través de lo que se denomina habitualmente el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y un poco más tarde, desde los años 40, sobre todo desde el peronismo, con una expansión muy marcada del consumo popular, motorizado por un incremento de los salarios reales de los trabajadores. Es que están surgiendo nuevos actores sociales. Una clase obrera que ahora depende para su trabajo de que se mantenga las barreras aduaneras. Y también surge una burguesía que, igual que la clase obrera, depende de la barrera aduanera para subsistir. Entonces, han surgido dos nuevos actores, cuya articulación va a dar el peronismo. El modelo basado en la exportación de alimentos y materias primas a cambio de la importación de bienes industriales, mostró sus debilidades y su excesiva dependencia externa. La crisis mundial y el derrumbe de la demanda europea terminaron con el modelo agroexportador que, desde 1880, imperaba en la Argentina. El país se preparaba para nuevos cambios. Los primeros pasos de la industria nacional. La Cataly پalla Gracias por ver el video.